El día de hoy les traigo una historia que me encantó. Es la de un alto ejecutivo de una multinacional que decidió darle un vuelco a su vida y conseguir una empresa que le llenara su corazón. Y está conmigo Andrés Uribe, él es el gerente general de Estivo, quien tiene esta historia fascinante para contarnos. Andrés, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Janet. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Yo quisiera, Andrés, que comenzáramos con la pregunta que seguramente muchas personas están haciendo y es, ¿por qué pasar de tener la estabilidad de una multinacional y aventurarte a comprar una empresa en tu país para emprender? Janet, eso es una gran pregunta. Y una gran pregunta que no es fácil responderse uno mismo. Cuando uno es profesional, hay momentos en la vida en que tiene que saber en dónde está parado y hacia dónde quiere seguir. Yo consideré que después de 10 años trabajando como ejecutivo en una multinacional, estando en varios países de Latinoamérica, era el momento de cerrar un ciclo, un ciclo de trabajo y muchos aprendizajes y que era ya la hora de buscar mi propio proyecto de vida para poder aportarle a ese proyecto de vida todo lo que había aprendido en mi experiencia anterior. Andrés, entonces cuéntanos, ¿cómo hiciste para elegir la marca con la que ibas a trabajar en este país? Fue un proceso bastante interesante, primero entender qué es lo que quería hacer y hacia dónde quería ir y después a partir de eso entender que cuando toma una decisión de emprender o de comprar una empresa, aunque es importante obviamente el tema económico, lo más importante es encontrar un proyecto en el cual te conectes desde el corazón y que a partir de eso el dinero no sea un objetivo sino que sea una consecuencia, porque si tienes como objetivo un propósito claro que tiene más fondo y cumples ese objetivo, el dinero realmente va a llegar por inercia, pero vas a cumplir un objetivo y para mí era muy importante que ese objetivo se conectara con generar un valor en la sociedad y por eso fue que seleccioné a Estivo como mi próximo proyecto de vida. Entonces cuéntanos por qué Estivo cumple con ese propósito superior en tu vida. Te comento, cuando a mí me mostraron Estivo, al principio sentí, es una empresa de Estivo de baño y accesorio, después cuando empecé a conocer la marca me enamoré de la marca, ¿y por qué me enamoré de la marca? Porque esta empresa tiene una marca con un contenido de alto nivel de responsabilidad social que se basa en tres pilares, en tres valores, que son inclusión, sofisticación y ecología. Cuando hablamos de los dos primeros estamos hablando que Estivo es una marca sofisticada para una mujer sofisticada, pero que esa mujer sofisticada es una mujer como tú, una mujer segura, auténtica, natural. Y cuando hablamos de inclusión, Estivo desde hace 10 años, cuando se fundó, fue una marca que se preocupó por diseñar siluetas a través de las cuales diferentes tipos de mujeres con diferentes tipos de cuerpos se pudieran sentir cómodas y seguras. Entonces al final la propuesta de valor más importante de Estivo es hacer que mujeres que son seguras interiormente puedan transmitir esa seguridad en un vestido de baño. Y por otro lado estamos hablando de la parte de ecología y en la parte de ecología hace pocos años Estivo incluyó dentro de su materia prima telas ecológicas, telas que vienen o que se hacen a partir de fibras que vienen de botellas PET recicladas. Cuatro botellas PET significan las fibras necesarias para producir un vestido de baño de Estivo. Entonces mira que estamos hablando de algo tan importante como inclusión y ecología. Temas que realmente hoy en día son muy importantes en la sociedad, que hay mucha gente que lo deja de lado o incluso otras personas lo pueden tomar como una oportunidad comercial, pero que en el caso de Estivo lo que yo sentí era que desde su ADN estaba llevando un mensaje de responsabilidad social muy importante a la sociedad y generándole un valor a la sociedad y ayudando a seguir construyendo valores dentro de la sociedad. Esa fue la razón principal por la cual me enamoré de la marca. Andrés, entonces cuéntanos qué visión tienes con Estivo, hacia dónde se van dirigiendo y cómo están ustedes integrando toda su cadena productiva. Yo tengo definido el futuro estratégico de Estivo con base en dos temas, en un propósito y un deseo que están muy enlazados, te explico. En Estivo nuestro propósito es de crecer de manera sostenible, acompañando el crecimiento de nuestros empleados y de nuestros aliados estratégicos y buscando crear una comunidad cuyas bases de esa comunidad sea el ADN que te hablé ahora, inclusión, sofisticación y la ecología, ser ecológicamente amigables. Y eso de ahí vamos a un deseo. Y para mí el deseo es que Estivo se convierta en una marca que sea reconocida de manera internacional como una marca con un alto contenido de responsabilidad social y que busque crecer de manera sostenible. Entonces mira que este propósito y este deseo están muy enlazados con una frase simple, crecimiento sostenible, que es lo que yo considero que se enlaza totalmente también con mi propósito profesional y con mi propósito de vida. Y de esta manera al final estoy haciendo que Estivo, o estoy buscando en Estivo cumplir mi propósito de vida y mi propósito profesional. Pues Andrés, da gusto saber que empresas como esta se están fortaleciendo en nuestro país y que seguirán siendo un referente muy importante para todos los colombianos y todos en Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros. Yane, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y mi recomendación y mi consejo es, hagan las cosas que las conecten desde el corazón. Muy bien, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.